1, 2, 3, 4, 5 Donde quiera que hay rumba, no suele faltar Con su conga entre las piernas, se antoja el réplica allí Tremendas ruedas le hacen, y el pen pen va a comenzar Yo soy del barrio mi socio, su coro suele cantar Que magia la desantoja, para poner a la gente a gozar Pero que magia la desantoja, para poner a la gente a gozar A la la lele, Saraguay Saraguay, santo, antipopular, donde quiera que se mete Su conga se pone a tocar, también repica el bombón Sabes tocar el timbal también, rancuto, cupla, cupla Cuando la gente lo rodea, le hacen coro Le hacen coro, de esta manera Ay, pero que Saraguay, santo, antipopular, que taraboy ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal